Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominarás cada espacio que hay dentro de mí